Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo preguntas y respuestas número 26. Creo que no hace falta ni que explique el funcionamiento de este preguntas y respuestas, es una sección que todo el mundo conoce. Y ya sabéis cómo funciona, simplemente tienes que dejar vuestras preguntas en los comentarios y me haríais un gran favor, eso sí, si dejáis un like en las preguntas de los demás nakamas que han preguntado también alguna cosa, porque así yo puedo escoger las preguntas con más likes por vuestra parte, porque creo que son las que más querréis ver en los vídeos. Así que es eso, me haríais un gran favor si dais un like a las preguntas de los demás que os gusten y que queráis que se hagan en los vídeos y sean contestadas por mí. Y también me haríais un gran favor si dejáis solo una pregunta por comentario nakamas, así si veo una pregunta muy interesante pero de repente es un comentario con 10 preguntas, no tengo que contestar todas y recortaros y todo eso, simplemente elijo individualmente cada pregunta, con sus likes, con lo que me interese a mí y ya sabéis cómo funciona, vamos. Y antes de comenzar voy a mandar un saludo a Joan Bonet Puch, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tu primero recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegas el primero, comentas y en mi próximo vídeo pues te saludo, como a Joan Bonet Puch. Y sin mucho más que decir nakamas comenzamos con el preguntas y respuestas, os habré dejado hace un rato en pantalla las preguntas para que vayáis repasando de lo que vamos a hablar hoy. Espero que os parezca un vídeo muy interesante y si es así dejéis todos un buen like y os suscribáis. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos. Vamos con la primera pregunta de Pedro O, o de Pedro directamente, y dice, si Kid despierta su fruta como el magnetismo, como es el magnetismo, bueno, ¿podría llegar a manipular el magnetismo de las islas? Esta es una cuestión que yo he comentado hace muchísimo tiempo, es que no lo sé, pero recuerdo de hace muchos muchos años en algún vídeo de esto de... Vale, ya sé en qué vídeo fue, y a lo mejor no puedo decirlo porque puede que haga un remake de ese vídeo, pero vamos. Estábamos hablando sobre el poder de la Hiki Hiki no Mi, que en ese momento no sabíamos que se llamaba Hiki Hiki no Mi, la fruta de Keith, y hablando sobre las posibilidades que tendría esa fruta a futuro, porque todavía no se había visto nada de este personaje. Creo que ni siquiera había salido lo de Keith frente a Kaido y todo eso, cuando les ataca con Basil Hawking, Killer, Scratch Manapu... No sabíamos mucho de esa fruta y estábamos como teorizando, y me suena que se me ocurrió, o que lo leí en comentarios de alguien que lo mencionó, que se le había ocurrido a él, que quizás la fruta de Keith podría controlar el magnetismo de las islas, y está relacionada también con los logbows. Creo que tiene todo el sentido del mundo, realmente las islas de One Piece funcionan así, funcionan por magnetismo, al igual que los logbows, y quizás Keith podría alterar estos magnetismos, estos campos o lo que sean, para mover incluso islas enteras, desviando los barcos de los piratas que quieran llegar a Raftel o a cualquier sitio. Suena muy loco, pero por poder creo que podría pasar, y sí, ya he dicho mi frase en la primera pregunta. Pero pensadlo por un momento, es bastante lógico, manipular magnetismo de las islas, también podría manipular los logbows, dejando encerrada a la gente en islas, cambiar las islas de lugar, podría ser una locura, así que vamos, espero que pueda hacerlo Keith, porque vamos, le convertiría en un personaje muy influyente en el mundo de One Piece. Y nada, un saludo, Pedro. Vamos con la pregunta de LXVI066, que me acabo de dar cuenta que es 66 o 66 en números romanos, pero bueno. ¿A qué personajes del pasado del anime crees que Usopp pueda vencer? Pues he elaborado una lista, pero una lista muy cortita, porque quiero hacer un vídeo más elaborado con esto, con todos los rivales que Usopp podría vencer, que ya hemos visto en el pasado. No voy a hablar de todos, porque tal y como digo, quiero hacer un vídeo más elaborado y divertido, así que lo siento, 66, pero bueno, te voy a contestar de esta forma y digo que, por ejemplo, Alvida, que es de los primeros villanos o antagonistas que hemos visto en One Piece nada más comenzar la serie, creo que Usopp no podría vencerla con la Komunomi que tiene ahora esta chica, la Subesubenomi, que le permite como que todo lo que pase por su cuerpo resbale y no le haga daño. Evidentemente con Haki sí que se podría hacer daño, creo que Usopp podría utilizar algún proyectil para dañarla, pero no sé por qué, como no sé mucho de la Subesubenomi, creo que es una fruta infragolorada, que hemos visto muy poco de ella y podría ser interesante, y como no sabemos mucho de esta fruta, prefiero pensar que no, que Usopp no podría vencer y a causa de esta fruta. Luego tendríamos a Baggy con su Barabara no Mi, evidentemente creo que Usopp no podría vencer a Baggy, creo que la fruta de Baggy le da mucha ventaja, quedaría muy guay que uno de los proyectiles de Usopp consiga acertar a Baggy, el cual sería muy escurridizo con su fruta, separando partes de su cuerpo, sería muy difícil alcanzarle con algún proyectil, pero creo que la fruta de Baggy le da bastante ventaja y que vencería a Usopp, la verdad. Luego vamos con Kuro y creo que quizás Usopp sí que pueda vencer a Kuro, a lo mejor es algo ya más emocional pensando en que yo que sé, que fue la antagonista de la saga en la que, o del arco en el que se unió Usopp, pero pienso que quizás Usopp desde lejos a Kuro sí que le tenga algo de ventaja, sí que pueda vencerle, por muy rápido que fuese Kuro y con esas armas de garras ahí de gato en las manos, pero no sé, yo creo que desde lejos y con las habilidades que Usopp ha ido ganando con el tiempo, quizás podría vencer a Kuro. Vamos con Krieg, porque en este caso también pienso que Usopp podría vencer, al fin y al cabo Krieg era una persona medio normal, con un poquito de fuerza y muchas armaduras y todo eso, y creo que de alguna forma Usopp podría no utilizarlas con las plantas y todo eso, todo lo que sabemos que sabe utilizar ahora Usopp con las habilidades que ha ido ganando desde el principio de la serie. Luego pasamos por Arlong, no creo sinceramente que Usopp pudiese vencer a Arlong de ninguna manera, o sea, le puedes tirar algún proyectil, al igual que Usopp se cargó al FU ese o como se llame, uno de los subordinados de Arlong, pero creo que con Arlong sería diferente, Arlong era mucho más poderoso de lo que parecía, sí que es verdad que Arlong solo parece fuerza bruta, sin más, pero creo que Usopp no podría vencerle. Luego pasamos por Smoker, que evidentemente Usopp tampoco podría vencerle ahora mismo. Usopp ha utilizado el hack y observación solo en una ocasión y además no tiene hack y de armamento, entonces no podría atacar de ninguna manera Smoker siendo usuario logia, no podría. Luego pasamos a Wapol y a Wapol creo que sí, o sea, creo que Usopp a Wapol sí le vencería, pero vamos, simplemente porque el personaje es muy palasete, podría comerse lo que quisiera, pero vamos, Usopp lo podría reventar a proyectiles y hacerle explotar, se convierta en lo que se convierta, o al menos es mi opinión. Y luego ya podríamos hablar de Crocodile, que evidentemente pienso que Usopp no podría vencerle, ni de coña, y en definitiva de todos estos personajes que he nombrado, creo que Usopp hasta Crocodile podría vencer a Kuro, Krieg y Wapol. Pero bueno, estos han sido unos cuantos comentarios y prefiero hacer un análisis más exhaustivo en un futuro, en un vídeo más elaborado. Así que muchas gracias por tu pregunta, así que muchas gracias por tu pregunta, 6666, y nada, un saludo. Vamos con la pregunta de José Fernando Spitya Gómez y dice, si los poneglyps son indestructibles, ¿cómo es posible esculpir sobre ellos? ¿Crees que se requiera de una herramienta o habilidad especial? Pues la verdad es que esto tiene bastante sentido, los poneglyps son indestructibles, tal y como dice Nakama, y sí que tenemos constancia de que se esculpe sobre ellos, o sea, esta misma imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, son los Kozuki, esculpiendo ahí con herramientas normales, se dice que los Kozuki eran canteros, es decir, pues manejaban piedras, las manipulaban y todo eso, un trabajo más viejo que hacer caca, y realmente, la verdad, no sé si se requiere alguna herramienta o habilidad especial, les debemos utilizar en la imagen esa herramientas normales para manipular los poneglyps, entonces yo diría que no hace falta ninguna habilidad especial, y a lo mejor esto simplemente es un fallo, o que sean indestructibles pero la primera capa le hicieran más blanda, de alguna forma, más maleable la primera capa del poneglyps en las caras que se quisiese escribir. Aún así, Nakama, creo que esta pregunta no tiene respuesta, ya sabéis que yo os digo lo que se me ocurre, pero vamos, no soy la persona que más sabe de One Piece del mundo, ni de coña, y pienso que esta pregunta no tiene respuesta oficial, lógica, pero yo sinceramente no pienso que tenga que ver nada con una habilidad especial, ni con Haki, nada de eso. Y nada, un saludo, José Fernando. Vamos con Ofeukor y dice, Pues Nakama, esta es una pregunta muy muy interesante, tan interesante que lo siento, no te voy a contestar, y voy a crear un vídeo elaborado, tranquilo, porque cuando cree ese vídeo más elaborado y más extenso, analizando todo y dónde me gustaría que fuera Karamugiwara al acabar One Piece hipotéticamente, y de qué forma acabaría, y con todos vivos y eso, al hacer esa historia hipotética, tranquilo, le dedicaré un vídeo entero, y tranquilo que tu comentario saldrá por ahí, y diré que es gracias a tu pregunta. Así que lo siento por no contestarte ahora, pero atento al canal, suscribiros, activar la campanita, y dejar un buen like en este vídeo, ya que estáis, porque en un futuro traeré este tema. Y nada, un saludo, Ofeukor. Vamos con la pregunta de Federico Alonso, y dice, A ver Nakama, no me acuerdo cuánto tiempo estuvieron peleando Roger y Shirohige, a lo mejor como tres noches o una semana o algo así, no me acuerdo. Pero aunque nosotros no viésemos con nuestros propios ojos en el manga o en el anime cómo Shirohige utilizaba continuamente la Gura Gura no Mi, creo que hay que entender que Shirohige lo utilizó, o sea, no tendría sentido que Shirohige se encuentre con Roger, que se tiren peleando una semana, que se vean los dos fortísimos, porque lo son, y Shirohige decidan utilizar su Akumo no Mi, su Gura Gura no Mi. Así que para mí, que sí que lo utilizó, aunque no lo viésemos en cámara, vamos, se me hace muy difícil pensar que Shirohige no quisiese utilizar su Akumo no Mi, una buena baza, para pelear con Roger cuando estaban medio empatados en fuerza, porque si estaban empatados sin Akumo no Mi, podríamos llegar a pensar que Shirohige sí que lo podría haber ganado con Akumo no Mi. Pero tal y como te digo, creo que simplemente no se vio en cámara que lo utilizase continuamente la Gura Gura, pero sí que lo utilizó. Y nada, un saludo Federico Alonso. Vamos con la pregunta de Agustín Contreras, y dice, Mi pregunta es, si Luffy despierta su fruta, ¿cómo crees que lo usaría? ¿Elastizaría el entorno para moverse con mayor facilidad? ¿O mejoraría su físico haciendo que le rebote absolutamente todo, incluyendo golpes de haki? Buen vídeo, un saludo de Argentina. Pues un saludo para ti Agustín Contreras, muchas gracias por preguntar y por comentar, claro. Y he de decir que esto es muy difícil de saber, Nakama, esto ya es meterse en el tema del despertar de la Kumo no Mi de Luffy, está claro que va a ser un despertar muy 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 fuerte y muy chetado, porque se está haciendo derrogar y va a aparecer en un futuro, pero hemos esperado ya muchísimo. En mi opinión creo que lo de utilizar los golpes más fuertes, como hacía Luffy en la cuarta marcha, como con estos resortes o algo así que hacía como Contreras Flamingo, que comprimía bastante brazo como si fuera un resorte, como si fuera uno de los muelles de la Bane Bane no Mi de Bellamy, eso creaba golpes muy fuertes con la cuarta marcha de Luffy, esto no tiene que ver con el despertar, ¿vale? Y pienso que quizás hacer todo el entorno así de que rebote todo y tal con la Gomu Gomu quedaría un poco bobo, o sea, quedaría un poco como, mira, convierto todo en goma, te voy a vencer haciéndote rebotar por todas partes, eso yo lo veo bastante, no sé, un poco ridículo. Así que yo creo que sería lo segundo que has dicho, que mejoraría a Luffy su físico, por eso comentaba lo de la cuarta marcha, utilizando sus brazos como resortes, como para comprimirse más y más la goma y soltarla con más poder y soltar sus puños con más poder y ese tipo de cosas, creo que tendría que ver más con el cuerpo de Luffy, cambiar su aspecto drásticamente, creo que va a ser una forma más estilizada de la Gomu Gomu no Mi, quizás más estilizada que la cuarta marcha, un Luffy de menor tamaño pero más, no sé, más fuerte, que se vea físicamente diferente y creo que el despertar podría estar orientado hacia eso, hacia golpes mucho más contundentes, comprimiendo su cuerpo y luego soltando todo el poder de repente. Es lo que yo pienso, vamos. Y nada, un saludo Agustín. Vamos con la pregunta de Raúl, que dice, ¿Crees que el gobierno mató a Vivi en la reunión de María y Joa? Ya que las personas de Alabasta estaban llorando al ver los periódicos de lo que pasó, también porque Im-sama tenía una foto de ella con la de Luffy, Kurohigi y Siraoshi. A ver, yo sinceramente no creo que One Piece se atreva a matar a Vivi, no porque es un personaje que ha estado muy cerca a los Mugiwaras, prácticamente hay gente que la considera como si hubiese sido un Mugiwara, ha estado mucho tiempo con ellos, no sé, todos tenemos un gran recuerdo de lo que fue el Ako Alabasta, con Vivi y todo eso, un personaje que le tenemos cariño, no más que a Carrot, no, a Carrot nadie le tiene cariño en realidad, pero sí que se le tiene cariño al personaje y no creo para nada que One Piece se atreva a matarlo, así de repente, que ahora se muestre esto y luego en cinco meses te digan, cinco meses de anime o más, de repente te digan, no, que murió. No, 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 no me lo imagino así, no creo que Vivi haya muerto, quizás la hayan atrapado, quizás la familia Nefertari haya sufrido algún cambio en su estatus y en todo esto del Reverie y les hayan afectado al país completamente, pero no lo sé. ¿Por qué estaría llorando a las personas? Pues sinceramente, si lloran, claro, tiene que ser por algo de Vivi o de su padre o que se muera Karu. Si se muere el pato, vamos, lloramos todos, se lía muchísimo en One Piece. Sería más grave que se muera Karu a que se muera Vivi, sinceramente. Y la razón por la que llorase la gente Alabasta, pues no logro imaginarla, la verdad. Quizás un anuncio de que Luffy va a ser más buscado, de que Luffy se ha convertido en un enemigo del mundo y le quieren matar y, no sé, piensan en que Luffy salvó el país, pero vamos, lo veo muy, muy remoto y no sabría qué contestarte completamente Nakama. Yo te puedo decir que creo que Vivi no ha muerto y que si te preocupaba puedes estar tranquilo porque, vamos, puede que Insama tuviese los carteles de Luffy, Kurohige, Shiraoshi y Vivi porque son cuatro personajes que pueden ser muy relevantes y cambiar el mundo de One Piece, pero eso no quiere decir que los quiera muertos, entonces no creo que Vivi haya muerto, la verdad. Un saludo, Raúl. Vamos con la pregunta de NCG2607 y dice ¿Quiénes crees que serán los cuatro próximos Yonkos después de la derrota de los actuales? Pues Nakama es una gran pregunta y como es una gran pregunta requiere mucho tiempo para contestarla y que mejor que mucho tiempo que dejarte por aquí arriba, en la tarjeta, un vídeo con los que yo creo o pienso que pueden ser posibles Yonkos en un futuro. Es un vídeo que lo subí hace bastante tiempo pero que os encantó, a mí me encantó hacerlo, es un poco loco, ¿vale? Os lo advierto. Así que bueno, os dejo por ahí arriba el vídeo, echadle un vistazo y luego si queréis comentar, ¿qué pensáis de mis candidatos a Yonkos? Y nada, un saludo NCG2607, creo que es mejor enseñarte ese vídeo que contestarte simplemente en 20 segundos. Ya verás, lo vas a disfrutar más. Un saludo. Vamos con la pregunta de PapanoeXD que dice ¿Crees que en la guerra contra el gobierno mundial GARP se una a Luffy o a los revolucionarios porque no está de acuerdo con el sistema de los Tenryubito y tampoco con la forma de pensar de Akainu? O incluso creo que también se podría unir con gente como Okiji, Smoker, Kobi, el Mepo, etc. Un saludo capitán, eres el mejor, siga así. Pues muchas gracias por comentar, PapanoeXD, por tu pregunta y porque siempre comentas en todo el canal y a veces llegas el primero para recibir saludos, así que muchas gracias por tu apoyo. Y esta cuestión es muy importante si lo pensamos porque todos sabemos que GARP estuvo en la tesitura de decir, buah, ¿mato a Akainu o no le mato? Sujétame a Sengoku porque si no te juro que mato a este tío de lava, a este perro de lava que se ha cargado a mi nieto, a Ace. Y todos vimos esa duda en el corazón de GARP, en su mente, en lo que es su justicia, de decir, estoy con la marina, creo en la justicia, pero es que me apetece matar a Akainu por lo que le ha hecho a Ace. Y todos vimos ya la duda en GARP, durante todo el arco de Manifor también, como cuando se puso delante de Luffy para atraparle, para detenerle en su camino hacia la plataforma de ejecución. Y aún así al final se quedó medio parado, se dejó golpear por Luffy, sí, no, hay dudas. Entonces es muy interesante pensar en lo que va a hacer GARP en un futuro. Ya le hemos visto tirar por el lado de la justicia, ya hemos visto que ha dedicado toda su vida a la justicia, a la marina, a lo que él cree que es lo bueno, aunque también tiene dudas sobre el gobierno mundial y creo que eso está claro. También odia a los tenribitos. Y también creo que GARP puede pensar como que él ya advirtió a Luffy ahí sobre el camino que debían tomar y ellos ya son adultos que toman sus decisiones y están haciendo lo que ellos quieren hacer. Pero sinceramente yo pienso que GARP al final sí que cambiará. Creo que GARP sí será colega, sí será amigo de Luffy. No sé, no le veo muriendo porque nunca lo he pensado, la verdad, pero no veo a GARP muriendo. Le veo un personaje que puede tener mucha más chicha en un futuro, puede ser mucho más relevante, más importante, aparecer mucho más en la serie. Entonces creo que GARP de alguna forma puede que sí que se una a los buenos, entre comillas, que se entienda lo que estoy diciendo. Creo que GARP sí que puede cambiar su forma de pensar. No apostar todo por el gobierno mundial, la marina y todo eso. Creo que puede volverse contra ellos, contra la delincuencia que tienen también ellos, la corrupción que tiene el gobierno mundial. Fujitora creo que también es parte de esto y Fujitora creo que también puede hacer algo así y volverse contra la marina. Entonces espero ver a GARP del lado de Luffy o del lado de los buenos, Nakama. Y pienso que sí que puede pasar. Me he enrollado mucho para contestar, pero es que es una pregunta difícil e interesante. Entonces vamos, yo creo que GARP sí puede pasar a los buenos, entre comillas. Y quién sabe si al final vemos ese GARP contra Kainu, que ojalá, Nakama, ojalá lo veamos. Y nada, un saludo, Papá Noé. Vamos con la pregunta de JD y dice... ¿Crees que le crecerían los dientes que le faltan a Tich si tomara leche como a Luffy? A ver, a ver, mucha leche tendría que tomar Tich para recuperar toda esa dentadura porque, madre mía, le faltan muchos dientes. Aún así creo que esos poderes solo tienen Brook y Luffy, que son los amantes de la leche. Y simplemente quería contestar esta pregunta porque me ha parecido graciosa, ¿vale? Imaginaos que a Tich le crecen los dientes y aparece ahí con su perfecta dentadura y en realidad es mucho más guapo de lo que pensamos. Pista. No. Vamos con la última pregunta, Nakamas, de Mr. King, que también sale siempre en los vídeos, no sé cómo lo haces, pero es que tu pregunta es la que más likes tenía. Y nos comenta Mr. King... ¿Crees que la regla de no poder comer más de una fruta del diablo se aplica a las smiles? Un saludo, capitán. Es una pregunta muy, muy interesante, tanto que seguramente aparezca en la miniatura y en el título. Me ha parecido una pregunta muy interesante y que creo que es una cosa que no se ha contestado oficialmente en One Piece. Creo que no, ¿eh? Pero creo que las respuestas también están ahí. A ver si me explico. Quiero decir, no nos han dicho específicamente y oficialmente, no puedes comer dos smiles, pero se nos da a entender con algunas cosas que no se va a poder. Y mi respuesta oficial es que no se podría o no se debería. Yo os digo, en la respuesta oficial, yo pienso que no se podría comer dos smiles. Y ahora explico el por qué. La primera razón creo que es la trama. Si no podríamos ver personajes, que no los hay, y si no los hay es que quizás no se pueda hacer esto. Hay personajes en la trama que podrían comerse 50 smiles, estar chetadísimos, y ser personajes superpoderosos, con 50 animales, ser unas quimeras impresionantes, unas zoas mitiquísimas de tortuga, león, perro, gato, liebre, pero no es así. No hay personajes que hayan comido más dos smiles, no conocemos ninguno. Aparte, puedes comerte una efectuosa y una que funcione, y yo que sé, volverte de la tarumba. Así que creo que no es posible también por eso. Y la otra razón, Nakama, es que esto es una cosa en la que llevan investigando mucho tiempo, tanto Flamingo, Caesar Clown, Kaido... Se ha investigado mucho, se ha puesto mucho dinero en este tema, para que Kaido pudiese tener su ejército de payasos, sinceramente, porque, bueno... Os dejo por aquí arriba este vídeo, con mi opinión de la tripulación de Kaido, que siempre aprovecho para sacarlo y reírme un poco de todos los esbirros de Kaido. No de King, ni de Queen, ni de Toby Ropo, evidentemente, esos molan mucho. Pero os dejo por ahí arriba el vídeo, porque siempre hay que aprovechar para reírse un poco de los esbirros de Kaido, estos que sí, que tienen una smile, pero aún así no son nadie. El caso es que creo que con tanta investigación que ha habido por parte de Kaido, Caesar Clown, de Flamingo, todo lo que han urdido, todo el plan este que han urdido, con las acumonomías artificiales, creo que no. Que ya habrán hecho sus investigaciones, ya habrán visto que no se puede. No sé si las smiles tienen un demonio dentro, al igual que las acumonomías, y por eso la gente no puede comer dos acumonomías, porque habría dos demonios dentro, que en teoría pelean y explotan tu cuerpo, aunque en el caso de Teach no es así. No sé si las smiles tienen un demonio dentro, pero algo me dice que no se puede comer dos smiles, porque si no, ya lo habríamos visto, por razones de la trama, no vemos ningún personaje por ahí, y creo que sería algo muy chetado ver un personaje con 50 smiles en un mismo cuerpo, con 50 animales y todo eso, y porque creo que ha habido mucha investigación sobre este tema, y si no os ha dicho nada ya, es que no se puede hacer. Pero aún así, es una pregunta muy interesante, así que espero que vosotros, Nakamas, dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión. Y muchísimas gracias por tu pregunta, Mr. King, un saludo. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas, preguntas y respuestas, número 26. Y nada, Nakamas, que si habéis llegado hasta aquí, espero que dejéis un buen like, porque eso quiere decir que el vídeo os ha encantado. Ya sabéis que también podéis suscribiros y apoyarme siguiendo me también en arrobalufinomi, en Twitter e Instagram, también podéis haceros miembros del canal, con un pequeño precio al mes, para disfrutar de algunas ventajas. Y nada, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede encantar, al igual que los otros dos que os he dejado en el vídeo también, entre varios, en la tripulación de Kaido, que no me gusta nada, y el de los futuros yonkos, que también es muy interesante, y por aquí a la izquierda os dejo el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.